¡Saldos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Alive! ¡Hasta the best saloon in the world! Y el canal menos visitado, Off the Planet. Bueno, señores y señores, como sabréis, Luis Suárez está sonando para el Real Madrid. Y bueno, quiero que me digáis lo que pensáis vosotros, ¿no, madristas? ¿Os parecería un buen fichaje Luis Suárez para el Real Madrid? El Real Madrid necesita un delantero centro titular, porque claro, si viene Luis Suárez es para ser titular, no lo vas a dejar en el banquillo. Entonces, el que seguiría el banquillo sería Benzema. Que, bueno, Benzema se puede decir que ha hecho su mejor temporada en el Real Madrid. Y bueno, pues no sé qué pensáis, ¿no? Yo para mí siempre he pensado que el Real Madrid necesitaba otros nueve, ¿no? Que Benzema, pues, es muy tiernecito. Pero bueno, la verdad es que este año, pues, me ha gustado mucho su fútbol, ¿no? No lo puedo negar, a pesar de que se ha tirado los dos últimos meses y medio rascándose los huevos. Pero bueno, el chaval juega muy bien al fútbol. Cristiano quiere tenerle como compañero, porque sabe que es el fútbol que a él le beneficia. Porque a lo mejor si tiene otro delantero, el otro delantero se las va a chupar todas. Y Cristiano quiere a un tío que se las pase. O sea, siempre lo ha demostrado, siempre lo ha dicho en sus declaraciones. Que cuando ha jugado otro, siempre le ha dejado caer. Que él ya sabe cuál es el delantero que prefiere, ¿no? Como compañero. Pero bueno, Luis Suárez sería un mega fichajazo, la verdad. Porque es un jugador increíble. Un tío que las pelea todas. Y eso es lo que me gusta a mí, que las pelee. Porque la verdad es que Benzema me pone muy nervioso cuando ve pasar el balón por su lado y no hace el esfuerzo de cogerla, ¿no? Y tener a Benzema y a Bale tocándose los huevos en la delantera, pues la verdad es que son muchos jugadores que se tocan los huevos. Y muchos jugadores que me ponen nervioso. Así que por mí, yo ficharía a Luis Suárez, la verdad. Y bueno, Benzema es que se busque la vida, ¿no? Para mí que se quede en el Madrid, la verdad. Pero para mí titularísimo Luis Suárez, sin duda. No sé qué pensaréis vosotros, la verdad. Se habla también de que podrían fechar a José Lu, el ex canterano, bueno, jugador que pasó por el Real Madrid-Castilla, cantera del Celta, que ahora está en Alemania, para sustituir a Morata, que se va a ir sí o sí. Y bueno, pues la verdad es que José Lu tenía mucho más gol que Morata cuando estaba compartiendo en el Castilla, ¿no? Ponían a Morata en la banda y José Lu de delantero. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Así que no sé qué opinaréis vosotros. Luis Suárez, hace falta en el Real Madrid, lo pondríais de titular. Si hubiese que gastarse 90 millones lo ficharíais. Hombre, si me dicen que hay que gastarse 90 millones, me niego rotundamente. Me da igual, yo es que ya de dinero, contra mí no se gasten mejor, porque ya... Está muy bien lo de Bale, 100 millonazos, dos goles en las finales. Pero claro, si gastas 90 millones, sabes que alguno del Real Madrid va a tener que caer. Y me temo que van a ir a por Di María, que van a vender a Di María. El primero en caer va a ser Di María. Y no quiero ver que Di María se vea del Real Madrid, vamos, ni borracho. Así que nada, un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo.